... Esta capacitación está destinada a todas las personas, tantos profes, guardabidas y a personas que van a estar destinadas tanto al control de los natatorios como las actividades que se van a llevar a cabo en el verano. Un grupo bastante grande con respecto a cantidad y lo que se está llevando a cabo con respecto a las temáticas más que nada es obstrucción de la vía aérea, tanto en bebés, niños y adultos, RCP, y también se lo complementa con dos talleres de prevención de gripe y COVID-19 y también bioseguridad en el trabajo en tiempos de pandemia. Lo que hacen estos talleres es tratar de contextualizar la RCP y la actividad en el contexto en el que estamos. Actualmente nosotros lo que estamos implementando es el protocolo COVID, que es muy importante el uso del barbijo o el tapabocas tanto para nosotros como para las personas que vamos a auxiliar. Luego también hay incorporaciones que son puntuales, hay cosas que se han ido descartando para una mayor efectividad en cuanto a diferentes tipos de personas. Por supuesto que hay personas que toman una capacitación básica, hay otras personas que toman una capacitación un poco más avanzada, que en este caso va incluida la vía aérea. Por eso es muy importante, en el caso del día de ayer estuvimos con los guardabías que también hicieron otra instancia dentro de la capacitación que fue un poco más específica para ellos. En este caso nosotros vamos a tener una persona que va a estar inconsciente, no responde y no respira, o tiene una dificultad respiratoria, entonces nosotros a través de la observación y de los segundos que le vamos a destinar para observarlo vamos a comenzar con las maniobras de ARCP. Primero que nada es un trabajo en conjunto el cual empieza desde el llamado de emergencia, donde nosotros identificamos el problema. También es muy importante mantener la calma y seguir los protocolos, ¿por qué? Porque los protocolos están hechos para aumentar las probabilidades de vida de la persona y también disminuir los riesgos con respecto a los contagios, el uso correcto del tapabocas y también las comprensiones realizadas correctamente en tiempo y forma, ¿sí? Para que la ARCP sea de calidad, temprana y de calidad. Nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos un grupo heterogéneo, tanto profe de educación física, docentes, guardavidas, entonces también está destinado para niños, ¿sí? Si bien esta capacitación está destinada para profes, también lo pueden hacer niños, ¿por qué? Lo pueden hacer con su complejidad, por supuesto. A partir de 6 años en adelante, es muy importante que sepan identificar un problema y después se va haciendo más complejo con respecto a las actividades que le podemos ir agregando. Lo que nosotros estamos buscando es que la ARCP sea efectiva. Vamos a perder el tiempo en este caso. Por eso se trata de que las personas se puedan capacitar. Actualmente podemos estar haciendo capacitaciones presenciales y actualmente estamos presentando un grupo de simuladores nuevos que a través de las compresiones, nosotros vemos a través de una pantalla, si lo estamos realizando bien, cómo lo comprimimos, la cantidad de compresiones, si hay una buena expansión del tórax, una buena profundidad, un buen ritmo y al final nos da una devolución en cuanto a porcentaje de efectividad. ¿Qué quiere decir? Hoy los chicos van a salir con una evaluación, por así decirlo. Son simuladores nuevos dentro del país y bueno, acá en DSA lo estamos explotando un poco porque a través de la pandemia no se estaban realizando estas capacitaciones, entonces ahora lo estamos haciendo de la mejor manera. Bien, en este caso vamos a dejar de hacer las compresiones o la RCP propiamente dicha, cuando la persona se mueve, cuando llegue el personal de salud, cuando el desfibrilador me indique que me aleje de la víctima, que el desfibrilador esté en automático, que lo puede utilizar cualquier persona y es parte de la capacitación dentro de la que estamos dando, cuando una persona está demasiado cansada o también cuando la seguridad de esa persona corre riesgo. Ahí es cuando nosotros debemos dejar de hacer la maniobra. Es aconsejable que todas las personas lo hagan. ¿Por qué? Porque la RCP tiene un desgaste físico muy alto. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a hacer la maniobra y es muy importante que cada persona lo haga cada dos minutos. Por ejemplo, yo hago RCP dos minutos, mi compañero que me está asistiendo haga dos minutos y así sucesivamente. Por eso nosotros decimos que la capacitación es una responsabilidad de todos, que todos debemos aprender y que tanto los niños en adelante vayan aprendiéndolo de manera paulatina y que cada vez que una persona se capacite lo vaya haciendo anualmente para que se vaya actualizando con respecto a los protocolos. Como por ejemplo, actualmente tenemos el protocolo de COVID. El propósito es el mismo. Lo que van a modificar en este caso va a ser la cantidad de manos o dedos, por ejemplo. En un adulto podemos utilizar dos manos, en un niño una o dos manos y en el bebé hasta un año podemos utilizar dos dedos. Si bien va a depender de la edad del bebé, los protocolos dicen que son dos dedos. Por supuesto que si una persona no puede hacer una compresión eficaz, podemos sumar otro dedo, como para poder efectuar las compresiones en tiempo y forma. Se pueden producir lesiones, más que nada en personas más grandes o en adultos, pero lo que estamos priorizando en este caso es que la persona late a su corazón. Se pueden producir lesiones a nivel de un trauma metodoráxico, pero lo importante es que podamos comprimir su corazón para que llegue sangre oxigenada al cerebro. Esa es la prioridad. Una fractura sería algo secundario. Bien, primero que nada es mantener la calma. Y, bueno, previamente haber hecho una capacitación como para poder tener una seguridad sobre lo que está haciendo. Porque muchas personas pueden hacer algunas maniobras en las cuales pueden ser erróneas y no pueden estar ayudando en la situación. Así es muy importante concientizar a todas las personas que puedan capacitarse. Por eso es que tenemos este espacio, tanto para los profes, que también el día de mañana es importante que puedan consultar dentro de las redes. Si se pueden dar en empresas, en instituciones, y también para el público en general, que generalmente se pueden dar y están hoy en día al alcance de todas las personas de general de ese. Sí, me ha tocado actuar en situaciones donde, bueno, abunda el estrés, no solamente de una persona propia, sino también del entorno. Por eso es muy importante también que personalmente he actuado con un equipo de trabajo y han salido situaciones favorables. No solamente es muy importante contar en este caso con equipo de trabajo, que tal vez... Yo llamo equipo de trabajo por el hecho que siempre me pasó en ámbitos laborales. Si pasa en casa, nuestro equipo de trabajo va a ser nuestra familia, que también es muy importante que estén capacitadas. Todo, como mamá, como papá, como tío, como hijo, como vecino. Es una responsabilidad de todos. También es muy importante un botiquín, que realmente se llene un botiquín como corresponda. Las medidas de bioseguridad, guantes, antiparras, barbijos, que son... Por protocolo debemos utilizarlo. Y aparte también, bueno, implementar el uso del desfibrilador de acción automático. Es un dispositivo electrónico y portátil que solamente tiene dos botones o uno. Y lo puede manipular cualquier persona que tome una capacitación básica.